Fátima, yo no quiero ser tu amigo Pero es que date cuenta, nosotros no tenemos un futuro como enamorados ¿Qué te pasa? ¿Acaso ya no me amas? Que no me contestas, Fátima A Fátima le gusta otro, está loquita por él ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, de verdad Ya entendí que el anoso nunca va a funcionar Pero, ¿te dio algo? Creo que eres una chica maravillosa Y te hace ver muy maduro Gracias Oye, pero igual podemos seguir siendo amigas, ¿no? Ay, claro Siento que quiero hacer la cena otra vez, no la hice bien Lo que pasa es que es muy poco tiempo para preparar un personaje ¡Silencio! No sean malos, así me ven, ¿perdón? ¿O cada día se jenó? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Ustedes también, basta! 2021, no puedes aceptar que eres gay y ya ¿Por qué no puedes aceptar que no me gustas y ya? Mentira No como hace dos días Debí escuchar a mis padres cuando me dijeron que no me dedicara a la música Pero no les hice caso Ya, olvídalo Es que no quería que me descuenten por llegar tarde Tú me entiendes Mírate Mírate Ahora eres todo un profesional ¿Pero cómo es eso posible? Si usted mismo sacó el reloj de mi bolsillo Lo que sucede es que Yo también cerré mis ojos ese día ¿Qué? Pero no entiendo Que al ver a un repartidor haciendo su trabajo caminando Le regalen su bicicleta ¿Qué? A ver, déjame ver Señor Papá, ya basta ¿Te parece justo hacerme esto? ¿A qué te refieres? Te pedí trabajar en tu empresa Y me haces conserje Y hasta ahora Solamente te sirvo café a ti y a tus ejecutivos Todos los días me humillo limpiando pisos y baños Y por si fuera poco Ahora me pides que saque copias como si fuera un maldito Asistente Ya no Ya no He perdido la razón Tengo marcado en mi pecho el recuerdo de ti Y en mi reflejo encuentro la razón de vivir Recuerdo tu amor y la huella de tu bendición Cada vez que me fui No confiaste en mí Siempre me negabas tu sufrimiento Y desde que te escuché un día llorar Me acerqué y me juré Así no Yo sé que tú solo buscaste la manera de no preocuparme Así que yo tampoco te conté cuando salí a llorar ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 déjalo ahí, no hagas nada, ¿no? No, perdón, un momento, me estoy llamando. Comenzaremos el ejercicio de hoy cerrando los ojos. Inhala profundamente. Ahora, exhala lentamente. No hay nada que temer. Todo está bien. Vas a salir de tu casa, vas a tocar la puerta de tu vecino y recuperar tu laptop. Es que, es que, es que no puedo. Vas a dejar que te siga afectando, tienes que superarlo en algún momento. Es que, es muy difícil. Consumo que no le fue bien. No, no era ella. Bueno, eso te lo pude haber dicho yo. Pato, me quitaron dos semanas. Oye, oye. Lleganme esto. ¿Cuántas quieren? Oye, ¿le hacemos o no? Ya, hay que meterle. No le compren. Ya, chicos, al toque. Hay que hacerlo rápido. Apúrate, Oscar, apúrate, apúrate. Espera, 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 no, no, no. ¿Por qué la señora dice que no le compremos? Acá hay algo raro. Esta señora va a ser roche. Dame rápido la plata y... Tienen una sazón única y siempre está calentito. Se nota que vienen hace tiempo, ¿ah? Hace cinco años. Buenazo. El bronceado, siempre con cuidado. Raúl se unió a Sof. Inseparado. Este es el mundo de Chicho. Además, puedo pedir un adelanto de sueldo de hasta 30%. Y lo puedo hacer con mi celular. No sé, debe ser alguno de una película antigua, no me acuerdo. Corten. Tu vida necesita un Smart TV. Personas suben fotos con sus mascotas todos los días y son escroleadas sin misericordia. ...de bachiller equivalente al universitario en menos tiempo y con más práctica. También una promo con la que podrás ganar lugares increíbles para tu reencuentro.